Música Su salud también vulnera por las bajas temperaturas. Los casi 900 ejemplares que aquí habitan en Calimaya, Estado de México, reciben cuidados especiales con la llegada del invierno. Vitaminas en su dieta son elementales. Cuando se van acercando justamente estas temporadas de frío, que empieza a descender la temperatura, se agregan algunos ingredientes dentro de la dieta de los animales que provean vitamina C y una mayor cantidad de los nutrientes necesarios justamente para que puedan llegar fortalecidos en cuanto al sistema inmune, para que puedan tener como esta posibilidad de hacer frente a cualquier tipo de enfermedades que lleguen a presentarse. Sean herbívoros, felinos, reptiles o cualquier especie. También reciben vacunas para prevenir alguna enfermedad respiratoria. Atendemos obviamente las enfermedades que puedan llegar a presentarse en los animales. Para nosotros es más importante prevenir que tratar. Aseguran dormitorios cálidos, pues este parque ecológico se ubica a escasos kilómetros del nevado de Toluca, donde las temperaturas descienden hasta los menos cero grados centígrados. Es por lo que incluyen un sistema de calefacción a estos y algunos otros adicionales. Todo el tiempo cuentan con covachas disponibles para refugiarse en cualquier momento del frío y además dentro de estas covachas o dentro de estos refugios cuentan con focos de calor que también les ayudan precisamente a mitigar un poco el frío. Los animalitos pues tienen que salir más tarde, ya que haya calentado algo y con un ambiente así pues no, y también tienden a enfermarse. Aseguran los primates son los más frágiles a las descendentes temperaturas, pero también los que se encuentran en una etapa geriátrica. En el caso de los primates, por ejemplo, que son animales principalmente de clima tropical, las instalaciones cuentan con humificador y cuentan con obviamente un mini split que permite mantener un microclima adecuado dentro de las instalaciones. Con los cuidados que aquí se implementan, hay mayor probabilidad de que la tasa de mortalidad de los casi 900 animales, de 136 especies, disminuya. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.